Los tapos de cocina son el escondite perfecto. Ya le vamos a platicar qué tanta cantidad de bichos contienen. Por lo pronto, hoy es el Día del Movimiento Azteca y en esta ocasión vamos a apoyar a la Cruz Roja Mexicana. Por eso nos acompaña Esteban Moctezuma Barragán, el presidente ejecutivo de Fundación Azteca. Fernando Zuiñaga, el presidente nacional de la Cruz Roja. Don Fernando, buenos días. Y también Gerardo Piña, el director de Estrategia Comercial y Mercadotecnia de Nacional Monte de Piedad. Muchas gracias y bienvenidos por estar aquí en este foro de HXAM. Qué amable, muchas gracias. Mi querida Esteban. Gracias, Jorge. ¿Qué reto, bebé? Pues un reto grande, pero una gran audiencia. Tenemos la meta de 24 millones de pesos el día de hoy para adquirir 40 ambulancias y fortalecer, como debemos de hacer, ese parque vehicular de ambulancias que salvan vida, Jorge. Claro. La Cruz Roja a nivel mundial, hay que decirlo, está presente permanentemente en el momento de un accidente. Hoy está comprobadísimo. Es correcto. Siempre, siempre la Cruz Roja es la primera en llegar. Siempre está pendiente de atender a las personas que son vulnerables y sobre todo en situaciones de accidentes. Entonces, ¿qué esperan de este movimiento, Azteca? Pues mira, ya te decía Esteban que esperamos juntar 40 nuevas ambulancias, un monto de 26 millones de pesos. Y bueno, pues que la gente nos apoye porque con estas nuevas ambulancias prestaremos más servicios. Nosotros el año pasado, para que te des una idea, prestamos más de un millón 200 mil servicios de ambulancias. Eso es un número muy importante. Y de todos aquellos servicios, el 80% son prestados directamente por Cruz Roja. O sea, de cada 10 servicios de ambulancia que hay en la República Mexicana, 8 los presta la Cruz Roja. Para que nos demos una idea, una ambulancia, ¿cuántos servicios puede hacer al día? ¿Tiene usted el dato? Pues mira, sí, pueden ser, varía, pueden ser entre 8 o 10 servicios de ambulancia. Es muchísimo. Son 8 o 10 vidas diarias. Es correcto, es correcto. Es un término de, ya están 3 turnos, son 24 horas al día. Y sí podemos juntar hasta 10, 12 servicios. Puedes llegar en un día muy álgido, ¿no? Muy bien. Y Nacional Monte de Piedad siempre al pendiente de estas cuestiones. Siempre atento, sobre todo, de la gente que más necesita y que se acerca al Monte de Piedad. ¿Cómo se involucra ahora en este movimiento Azteca? Pues mira, Jorge, nosotros, este es ya el séptimo movimiento que participamos apoyando a Cruz Roja. Y la idea es, Nacional Monte de Piedad, estamos dedicados a dar el mejor trato a las familias mexicanas. Año con año atendemos a más de 3 millones de familias mexicanas con sus necesidades financieras. Y lo que sucede es que precisamente en el empeño de estas familias es de donde sale el recurso para apoyar a la Cruz Roja. En este movimiento nosotros estamos apoyando con 33 ambulancias técnicamente. Y es recurso precisamente del empeño de los mexicanos. Entonces, esa es la manera de darle el apoyo a la Cruz Roja, de darle el mejor trato a los mexicanos. Gracias. 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 Gracias.